Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero sí tu maldito querer Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero sí tu maldito querer Que tú andas perdida